Última sección de moda de este año 2016 y a nada, a cinco días de esa noche buena. Rosa Melgar, muy buenos días. Buenos días, Cristina. No nos podíamos olvidar de esos consejos que ya nos anunciaste la semana pasada para que todos sepamos qué regalar, ¿no? Estas navidades. Efectivamente, porque si tenemos a veces dudas, que no sabemos qué regalar, bueno, pues en este caso el espacio os va a aportar ideas para que, bueno, pues que sea más fácil escoger los regalos para estas fiestas. Además, estamos en una zona de hogar en la que también vamos a hacer propuestas, Gemma. Hemos encontrado una gran selección de regalos y hemos hecho, pues, un tipo de regalos de casa, para casa, regalos deportivos, bueno, una gran variedad, la verdad que sí. Los peques son las protagonistas de esta fiesta, así que los juguetes son muy importantes, pero dejando los juguetes al lado vamos a hacer otras muchas propuestas. Sí, ya veréis que, bueno, pues desde cosas para casa, decoración, ropa interior, zapatillas, bueno, pues un montón de ideas que os pueden ayudar a escoger vuestros regalos. Bueno, sé que aquí las dos estáis muy cómodas, pero os toca levantaros y enseñarle a la gente todo lo que habéis preparado y esas propuestas que les vais a hacer en este programa. Así que yo sí que me quedo aquí y os toca a vosotras recorrer el centro. Perfecto. Pues vamos para allá. Vamos. Como os hemos ido comentando en otras ocasiones, también a los asesorios de imagen, en ocasiones nos encargan que nos ocupemos del tema, pues regalo, decoración. Pues sí, no solamente nos encargamos de ropa y complementos, también de regalo. Nos piden asesoramiento en ese sentido, porque quizás por falta de tiempo. Sí, 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 sí. Y se hacen también rutas de tiendas para buscar ese tipo de complementos. Efectivamente. Entonces, en este caso, pues hemos seleccionado una serie de regalos. Mira, todo este mural, tenés infinidad de cosas para poder regalar. Por ejemplo, es un termo, un termo infantil para los niños. Es que estamos como en la zona de bebés, que también hay veces no sabemos qué regalar. Algún detalle. Un detallito, pues mira, para la habitación del chiquitín, pues esta es ideal. O muñeco. ¿Qué más cosas? La mantita para la cunina del bebé, en tonos azules. Las cajas para meter los juguetes, pero decoradas de una manera muy bonita, muy llamativa, que les llama mucho. Bueno, esta, Gemma, perdona, la estrella esta, qué bonita es. Y es una luz, es una lámpara. Es ideal esta estrellita. Una lámpara para la habitación del bebé. La vela podemos utilizar, no solo para la habitación del bebé. No, no, se puede sacar para una habitación de una niña adolescente, mismamente. Incluso hasta para un salón. Sí, también. A mí me gustaría también para el salón. Perfectamente la podemos usar. La verdad que sí, que tenemos muchísimas posibilidades. Qué más, tenemos también sabanitas a juego, o las cajitas, estas cajitas que a mí me encantan. El tipo maletín. Verdad, que son como retros también, me gusta mucho el tipo de la maleta. Y los edredones, también tenemos allí edredón. Sí, hay infinidad de cosas para poder tener detalles bonitos y bueno, pues aportaros ideas para que no sea más fácil a la hora de escoger regalos. Bueno, y también en la selección de regalos hemos seleccionado unas coordinadas de cama, que también siempre es un regalo muy bonito también, muy original, muy distinto. Bueno, es que las sábanas, bueno, es que me encanta, este conjunto en concreto me encanta, Gemma. Es nórdico, es funda nórdica. Bueno, qué flores tan bonitas. Es funda nórdica. Se puede combinar con los cojines en el gris o en el otro tono. Es que la verdad es un negativo, de meterse seguida. Esta idea de lo del nórdico a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Porque bueno, pues esta es caliente. Tenemos infinidad de... Y le puedes luego meter las sábanas y bueno, pues las podemos coordinar con un montón de sábanas de distintos colores y bueno, pues aportarle color, que también es importante. A la casa, también es importante tener una casa vestida de una manera atractiva y lo que es vestir la casa, las cortinas, las sábanas, la ropa, las toallas, eso hace mucho en una casa. Bueno, también los asesores de imagen sabemos que los colores dicen mucho, tienen mucho significado. Sí, 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 aparte que ayudan también a levantar el ánimo según el tipo de color que seleccionamos. Y que cada color tiene un significado concreto. Con lo cual, pues bueno, en este caso, pues mirar un montón de combinado en colores súper alegres que bueno, pues que aportan positivismo. Otra de las propuestas que hemos seleccionado y que bueno, pues que es muy socorrido. Sí, para hacer un regalo para la gente que le gusta el deporte. Exactamente, y que quien no se pone a, bueno, pues hacer deporte, que es muy sano y muy recurrente pues para poder regalar en Navidad. Pues sí, tanto calzado deportivo que tenemos una amplia variedad. Y para la zona de niños también, que de veces que los niños siempre comprando juguetes, pues bueno, tienes otra alternativa, vamos por ahí un poco. Y tienes otra alternativa que también está bien, unas zapatillas de deporte. Tapatillas de deporte para niños, tenemos en todos los colores y para todos los gustos. Estas además también, que bueno, les puedes utilizar incluso para vestir. Sí, ahora que está tan de moda ir con zapatillas y con ropa vestida. Ya le hemos hablado también alguna vez en el programa que hay posibilidad de llevar un pantalón. Un zapato deportivo con unas prendas de día a día. Exactamente, sí, perfectamente. Prendas impensables que a lo mejor nunca te pondrías con las zapatillas, pero es que ahora mismo... Ahora mismo está de plena actualidad, es una tendencia total. Exactamente. Así que también puede ser un regalo muy socorrido y además hay tanta variedad que es que no hay ningún problema para hacer. Porque aquí hay un montón de bebés y juniors. ¿Entonces vas a elegir cuál te gusta más? Running, bueno, hay infinidad de zapatillas para poder elegir. Cada vez que nos dio aquí hay stockos de겠죠. Tenemos siempre que estar lista. La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... El hombre y el hombre y la hija Seguimos otras propuestas que hemos seleccionado En el programa de regalos para estas fiestas Que hay veces que no sabemos qué regalar Sí, daros ideas de regalos Aquí podemos encontrar de todo tipo Además aquí hay un montón de cosas que podemos regalar Y a todos los precios Pero bueno, las que hemos seleccionado son muy asequibles Unas zapatillas de casa muy especiales, muy cómodas Sí, estas son una monada, con los pomponcitos Hay diferentes opciones En diferentes colores Hay una infinidad de posibilidades Hemos visto también los neceseres Que son muy cucos, muy femeninos, muy bonitos Este de la que ya lo hemos sacado antes El de las florecitas, el de las rayitas Este es ideal, es tipo de boneras Esto lo que pasa es que igual para ir de viaje es un poco incómodo Este le gusta para casa Para casa, para guardar las cosas en casa Me gustaría a mí más para casa Más cómodo Sí Bueno, tiene diferentes posibilidades Albornoces, cebatas Que es una monada esta de estar en casa también Son los típicos regalos navideños O sea, que sí, siempre regalas así unas cosas para estar en casa Claro, sí, cosas para estar en casa Guapa y bien vestida Luego hay también otro tipo de regalos Sí, que ahí iremos viendo otro tipo de regalos La verdad es que podemos encontrar una gran infinidad de regalos Para dar ideas Hay un montón de cosas para poder regalar Más zapatillas Una vez, vamos a pasar por acá Mira, el cojín El cojín para poner en la habitación también Para estar ahí en el sofacito ahí Estás la vida ese calentito, ¿verdad? Los calcetines también Muy chulos Bueno, son más bien para decoración Igual también, lo que vos puedes usar perfectamente Porque tiene el cine en la OMA Te mete aquí las chiches Además tiene aquí para cuando te resbales Están preparados para andar por casa O sea, en vez de usar los de zapatillas ¿Puedes llevarlos como si fueran zapatillas? Sí, claro, como si fueran zapatillas ¿Qué más? Muy bien, hay un montón de cosas chulas, ¿eh? Aparte de los muñequitos Los que siempre gustan Ay, mira, mira, esta Ay, la bolsita de agua caliente Ay, qué bonita Ay, no me digas Qué mola Bueno, este es ideal también, ¿eh? Sí Qué bonito Cuando hay calor, ahora el invierno Y luego tenemos el típico tejido Mira qué bonito El típico escocés Ah, el tartán Que es muy grande navideño también El tartán escocés Que es típico navideño El estampado Lo tenemos en el cese En zapatillas Mira, además el interior este tan calentito Precioso Me encanta Y el necesario es ideal ¿Y este? A ver, este Ah, es un pijama combinado Ah, dos piezas Dos piezas Pues muy bien, muy cómoda para estar Bueno, posibilidades de pijamas Tenemos un montón Ay, y este, mira Este del conejí Mira qué bueno Me encanta ¿Eh? Y es un regalo también Pues oye, es muy navideño Es un regalo muy bonito Sí ¿Lo tienes en otro color? Para todo tipo de, bueno Pues de gustos De gustos, de mujer De posibilidades Efectivamente Bueno, seguimos con las propuestas para regalar Y no nos podíamos olvidar de los hombres Pues sí, que son los eternamente olvidados Los pobres La verdad que sí Y luego nos dicen que nunca nos acordamos De nosotros Siempre nosotros también Hay que buscar algo para los maridos Hermanos, hermanos, padres Efectivamente Y qué mejor pues que, a ver Claro, todo dependiendo Pues una corbata es como Sí, para los que necesitan que trabajen Que la usen normalmente Efectivamente Pues tenemos Infinidad de posibilidades también aquí Otra de las cosas que me encantan Los sombreros Pues la verdad que sí A mí me gustan muchísimo Y que para un hombre de menos Es que queda como Un hombre un poco atrevido, ¿verdad? Sí Le puede dar además un toque ahí Súper chico Los tirantes también es un complemento También para un hombre así diferente Mira, los tirantes me gustan Con traje Sí Quedan preciosos Me encantan Y también los puedes utilizar Pues con un vaquero Claro Con una camisa Un poco este Y le das tu punto de un estilo diferente Exactamente A tu zapato inglés Bueno, con zapato inglés Me encanta, ¿eh? Muy bonito Muy bonito Además el de estuche y todo Queda buenísimo Claro, está ya preparado para regalo Me encanta Tenemos también estos Así con los gemelos Que los gemelos también es un complemento En el que el hombre puede dejarse llevar Por su fantasía O si utiliza gemelos Y lo tenemos a juego con la corbata, ¿verdad? Es un regalito también Muy chulo Muy chulo, sí Y estas Las típicas bufandas Las bufandas Pero la verdad que son bufandas Con muchísimos tiros Mira, burdeos Burdeos Está bienvenido a la burdeos, ¿ves? ¿Eh? Con la combinación del burdeos con el camion También queda muy bonito Muy elegante Me gusta mucho Queda como muy masculino Me gusta Sí, sí, sí Y está Además, mira, lleva como una tira aquí Que de piel así para regalar Sí, está muy bien preparado para regalo Es un detalle muy bonito Y los guantes también Ah, los guantes también Es que hay un montón de cosas Pero por ahí también una selección de guantes Para elegir Sí, y sombreros Hay más sombreros También Mira, y aquí tenemos un montón de corbatas de colores Ah, vale Pues también Podemos ir a mirar las zonas de De... Tenemos... Ah, vale Aparece por el par de magia Las corbatas que estábamos comentando Es una gran selección de corbatas de todos los estilos De todo el tipo de estampado Ay, Gemma Qué glamour le da un pañuelo Un pañuelo A mí me parece imprescindible con el traje Me encanta Me encanta Mira Vemos una selección de pañuelos Otra propuesta que me he encontrado por aquí ¿Veis esta bolsita? Dice carbón ¿Por qué ha sido malo? Muy original Y dentro viene un pijama Que es monísimo ¿Eh? Pero luego lo quiero sacar Porque es que si no pierde la esencia De la bolsita del carbón Está muy bien Es un regalo muy original ¿Eh? Con el pijama dentro Exactamente Y también pues bastante asequible Unos 40 euros Más o menos You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list He's checking it twice He's gonna find out Who's naughty or nice Santa Claus is coming to town ¡Gracias!